El tango nació en Buenos Aires, pero también vive en España. Juan Esteban Cuachi y Hernando Brick dialogan en la usina del tango con los principales referentes de la movida local del 2x4. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de La Usina del Tango. Hoy nos acompaña una bailarina de tango española que comenzó de niña su formación de danza española y más adelante contemporánea para finalmente especializarse en danza-teatro en el Instituto de Alicia Alonso. Luego estudió artes visuales y danza con especialidad en teatro físico en la Universidad Rey Juan Carlos. Su fascinación por el tango la hizo viajar a Buenos Aires para completar su formación y dedicarse lleno a la danza porteña. Con el bailarín Adrián Coria conformó una pareja con la que se ha presentado en exhibiciones en toda Europa. Ha formado parte de compañías como Estampas Porteñas, la Orquesta de Carlos Bono, la Orquesta Típica Victoria y de la Compañía Arte y Fantasía. Ha participado de festivales como La Bien Rose en París, Tango Concil Festival de Cádiz, Queer Tango London, El Corazón en Londres, del Festival de Tango de Granada, del Festival Internacional Ataque Tango Benidorm. Además ha bailado en diversas milongas y casas de tango en Buenos Aires, como Señor Tango, Café Tortoni o El Viejo Almacén. Al mismo tiempo ha desarrollado su carrera como profesora de tango aquí en España. Hoy nos visitan en la bocina del tango Teresa Yondi. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. A vosotros, un placer. Bienvenida. No sabía que tenéis mi currículum vitae. Él es un gran investigador. Ya veo, ya. Sí. ¿Cómo se gasta el tango? Buena pregunta. A ver, siempre me había llamado la atención el tango, pero de esto que realmente esas imágenes fugaces que aparecen en tu vida, que ves un video, no sé qué, te encuentras con un poco de tango en la calle, pero nunca le había dado como un foco especial. Y dio la casualidad de que estuve, porque como actriz, estuve actuando en una obra de Cirano de Bergerac, que hacía en una compañía que se llama Paloma Mejía, y allí había un protagonista argentino, Nelson Dante, que hacía de Cirano, y yo tenía un personaje alegórico, digamos, era la pluma de Cirano de Bergerac, entonces teníamos que hacer algún paso a dos, teníamos que bailar entre nosotros, y quedándose allá, tal, hablando de, bueno, ¿de dónde vienes, tal? Me dice, bueno, yo he sido bailarín de tango bastante tiempo, y digo, ah, sí, qué chulo esto, ¿no? Y dice, sí, bueno, algunas veces he hecho cursos de tango para actores, y digo, oye, yo quiero hacer esto. Me dice, ah, sí, bueno, es que ahora no estoy haciendo ninguno, a ver si más adelante, y entonces entre yo y otra compañera fuimos tirando, 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 y ella dijo, venga, va, voy a hacer un curso. Hizo el curso, y yo dije, me vendría gustando esto, ¿no? Y nada, pues de ahí, de ese intensivo de, pues yo creo que fueron tres clases de tres horas, algo así, dije, me viene picando ya el gusanillo, ¿no? Pasaron unos meses, porque la vida pasa, pero después me apunté a clases de tango, y dije, esto, esto me gusta, ¿no? Como yo siempre había bailado desde pequeña, pero nunca había terminado de sentir, este es mi registro, aquí me siento yo cómoda, y cuando empecé a bailar tango dije, sí, es este, es este. Porque yo lo que menos me gustaba era la presión de saber, tengo que hacer una coreografía, tengo que saberme el paso, y tengo que ir compaginada con el del lado, ¿no? Me entraba como esa presión de decir, como la cague, van a venir todas las miradas a mí, ¿no? Y esto de trabajar en dupla y generalmente improvisado, a mí me hizo como decir, ok, vaciar la mente, estate en el momento y disfrutar, ¿no? Y me vino perfecto. ¿Y qué fue lo que te atrajo en ese primer momento cuando bailaste la primera vez que dijiste, bueno, por aquí va la cosa? Pues, ¿sabes qué? Creo que es muchas cosas, ¿no? Pero mucho tiene que ver con ese trabajo en pareja, porque siempre todos los bailes que había hecho habían sido más bien individuales, ¿no? O sea, sí, ballet, escuela bolera, danza española, dentro de que puedas bailar con un compañero siempre hay más una individualidad, ¿no? Y de repente esto era un baile de conexión, era un baile de compartir con otra persona y de dialogar con otra persona al fin y al cabo, donde además dentro de ese compartir hay una individualidad, ¿no? Porque tú estás poniendo de tu parte y el otro está poniendo de la suya. Y yo dije, esto es muy lindo, ¿no? Este abrazo, este encuentro con el otro a la vez que con uno mismo, esta especie de meditación un poco, ¿no? Porque para mí era un poco meditativo el tango, de repente, ¿no? Yo que soy tan dispersa, tan enérgica, de repente esto me hacía como bajar, concentrar, respirar con el otro, respirar contigo mismo, ¿no? Y era como, guau, vaya, también sé ser lo otro, ¿no? ¿Y qué te cambió en esa percepción del tango que fuiste teniendo en esas primeras clases, luego tomando clases aquí, cuando te fuiste a Buenos Aires? ¿Qué me cambió entre cuando lo estaba acá y cuando volví allá? Sí, en el tango que veías y que aprendías en España a lo que empezaste a vivir y aprender en Buenos Aires. Vale, ok. O sea, el tango, lo que es el tango, es lo mismo aquí y allá, ¿no? La música, sí. La música y mucho del baile también. Quiero decir, los pasos que hay son los pasos que hay. Ahora, en Argentina hay un corazón distinto para mí, ¿no? Hay una pasión distinta y una manera de sentir el tango distinta, ¿no? Y te das cuenta de que no es algo tan raro de repente allí, ¿no? Aquí eres como un bicho raro. Ah, sí, tango. ¿Y eso por qué? No sé, o sea, salsa, bachata, ok, pero tango. Una española bailando tango. ¿Y tienes familia argentina? No, no tengo familia argentina. Entonces, pero sin embargo, si dices bailo salsa, todo el mundo diría, ah, normal, ¿no? Y pasó de ser esta cosa de un bicho raro, ¿no? Bailando tango a uno más de la manada, ¿no? Ahí es un movimiento grande, es un movimiento potente y es una manera de sentir, ¿no? Muy clara. Cuando vas a una milonga, la energía que hay en Argentina no es la misma energía que hay acá, ¿no? Creo que sin querer, ¿no? Muchas veces aquí se respira un aire como más, no sé cuál es la palabra, pero como más serio, más controlado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y allí es todo lo contrario. Allí son ambientes generalmente muy relajados. Sí, te puedes ir a lugares que son muy elegantes, muy a la antigua, por decirlo de alguna manera, ¿no? Muy conservadores. Sí, muy conservadores, total. Pero tienes mucha más diversidad y tienes mucha más facilidad para encontrarte un lugar en el que si vas en pantalón corto y te olvidaste de los zapatos, nadie te va a mirar. Digamos, en Buenos Aires no es una música extranjera. No, claro, acá sí. Entonces acá te encuentras con que hay unos cánones muy estipulados. O sea, tú apareces en una milonga, ahora que ya me conocen, podría aparecer y me dirían ¿qué pasó? Y yo diría, ¡buah, viene el último momento! No pasa nada, ¿no? Porque ya soy interesa y ya me conocen. Pero si yo de fuera entro a una milonga sin zapatos de baile y con un pantalón, va a haber una mirada, ¿no? Te mirarían mal. ¿De dónde viene esta? Si no te conocían, te mirarían mal. Esta no baila, obviamente, ¿no? Y allá entras así, nadie va a pensar esta no baila. Dicen, ¡ah, bueno, mira! Bien. Entonces, yo no digo que tenga que ser eso el tango, ¿no? Pero sí que se respira que hay una diversidad más grande ahí que aquí. Y se respira un amor al tango como tal sin estar envuelto en tantas, no sé cómo explicar, ¿no? Pero en tantas necesidades externas a lo que es el baile y es el tango, ¿no? Sí, como que aquí es como tiene que ser y así es como es. Sí, total, exactamente, sí. ¿Y eso siempre fue así aquí? ¿Lo encontraste así? Cuando entraste... Yo lo encontré así cuando entré. ¿Qué te pareció? Porque viste que... Yo cuando entré... Viste que también, ¿no? Claro. Cuando uno lo conoce, entras a un lugar y decís, ¡uy, esto! Claro. Cuando probabas el mate por primera vez. Sí, total. Pero para mí tenía mucho a ver con el teatro, ¿no? Eso era como entrar en una obra de teatro, un poco, ¿no? Yo lo sentí todo como un poco puesto en el sentido de, claro, hay unos personajes establecidos, hay un vestuario establecido, hay un... Es esto, ¿no? Como cuando entras en una clase de ballet. ¿Sabes que están en una clase de ballet? ¿Ves cómo van las chicas vestidas? ¿Ves los...? Entonces... Sí, yo entré y ya había eso y yo llegué y dije, ostras, yo venía con un vestidito normal, unos zapatitos, y dije, no pego aquí ni con cola. ¿Qué hago aquí, no? Y como era joven y era nueva, hubo acogida, ¿no? Pero, pero, claro, yo dije, estoy fuera de todo acá. Pero no pego ni con cola. Porque todo el mundo... Había un patrón clarísimo, ¿no? Un patrón tanto de las mujeres como de los hombres, de vestimenta, de actitud, de todo. Yo no tenía ni idea de que era... de que era... ¿no? Como un código para sacar, de que estaba el cabeceo. Yo era como... Ah, bueno. Yo me sentaba, yo miraba, yo no entendía nada. La gente me cabeceaba y yo no me enteraba de nada. Y, claro, ya después fui entendiendo. Pero... Pero sí era... ¿Cambió mucho el ambiente del tango en Madrid desde que comenzaste a bailar ahora? Yo no llevo tanto tiempo bailando. Tango. Tango llevo desde 2015. Algo así. Bueno, ya casi 10 años. Sí, pero para el mundo del tango es como poco, ¿no? Para estar en la parte profesional del tango es como poco tiempo, ¿no? Entonces, ¿he sentido cambio? Sí, sí. Supongo que sí. ¿Qué ambiente encontraste? ¿Qué ambiente encontrás? ¿Cómo lo sentís? Yo creo que sí ha habido cambios, ¿no? Va habiendo diferencias y sobre todo que una va aprendiendo cuáles son los espacios, ¿no? Porque al principio llegas y vas al espacio que conoces que es el único y ya te van abriendo nuevos espacios. Ah, mira que los miércoles también está esta otra. Mira que los martes está la milonga de Menganito y te das cuenta de que también cambia en función de quién organiza la milonga. Evidentemente. No es igual ir a la milonga del conventillo que ir a la milonga de, qué sé yo, la disidente, no sé ahora cómo la llama, de Manuela, ¿no? Que hace tango queer, que es total y absolutamente gente joven, cero patrones, cero necesidades estéticas, ¿no? De repente te vas a conventillo y es otra historia, ¿no? La edad también es otra, la gente es más mayor, el código de vestimenta ya existe ahí, ¿no? Entonces, sí. ¿Y el baile cambia? Obvio que cambia. Sí, claro que sí. Claro que sí. Exactamente. Mira, yo voy al conventillo y está mucho más estipulado. La mujer hace de follower, el hombre hace de líder y yo tengo que ceñirme a eso en gran medida. Ya vas conociendo a la gente y sabes a quién no le importa que tú tengas tu espacio y hagas tu partecita, ¿no? De repente escucho un pianito y me apetece hacerlo, lo puedo marcar y él no se va a incomodar porque ya le conozco. Pero no con cualquiera que esté en el conventillo puedes hacer eso. En cambio, te vas a la milonga queer, puedes hacer lo que te salga a las narices. Nadie se va a incomodar ni se va a tensar porque tú estés metiendo un descanso musical del piano, ¿no? Con tus patitas mientras él está caminando o está parado. No tiene inconveniente, ¿no? Pero por ahí te vas al conventillo y tienes que andarte con cuidado, ¿no? Entonces, claro. ¿Cómo fue la decisión de ser alguien que le gusta bailar, que le interesa a eso convertirlo en una situación profesional? Es que para mí pasa una cosa y es que en la parte del baile me cuesta mucho separarla de lo laboral, ¿no? Como siempre ha sido a lo que he ido ligado, como encontrar una... Sí, una... Algo que te gusta pero que es aficionado me cuesta porque enseguida sin darme cuenta está mi parte de bailarina, de estricta, de meterte a... Bueno, voy a estudiar esto hasta el fondo y voy a ver por qué esto no me funciona y voy a mejorar para que... Entonces, sin querer, de repente te estás metiendo lo profesional y aparte una necesidad de expresar, de contar, ¿no? Con lo que hago que no se puede hacer en la milonga. Yo no puedo... No puedo contar tanto en la milonga como puedo contar en un escenario. Entonces, esa necesidad de expresar creo que tiene todo que ver. ¿Y hace diferencia entre el escenario y la milonga de lo que bailás? Obvio, sí. ¿Por ejemplo? Todo. No... Sí, sí, llegas a revolver como revolver en el escenario y matas a dos. No, matas a alguien, sí. Igual improvisás en el escenario. Muchas veces sí, muchas veces sí. De hecho, me gusta bastante improvisar. Otras veces está coreografiado. Depende de... Ahora, si está coreografiado, rara vez hago cosas que no sean mías. Alguna vez te toca, ¿no? Estás en cosas grupales... Sí, te dicen ahora vamos todos para acá y eso, ¿no? Pero lo bueno que está, aunque sea coreografiado cuando lo has hecho tú, es que... Es una coreografía que es tuya. Entonces, no la sientes como ajena, ¿no? Que eso también es algo lindo. Y diferencias... La música. Yo en la milonga no puedo... No bailo la misma música que bailo en un escenario. Yo la bailaría, ¿no? Pero no te la van a poner en la milonga en la vida. ¿Cómo que? ¿Qué te gusta bailar? ¿Qué te gusta bailar en una milonga? ¿Qué te gusta bailar en el escenario? Hombre, por gustarme... A mí me gusta bailar casi todo en una milonga, ¿no? Pero... Pero es cierto que en una milonga ya demanda que haya una base rítmica más clara, que haya... Que sea menos fluctuante o que sí que sea fluctuante pero que no sea ya totalmente viste, irregular que digas no sé por dónde me va a venir si de repente hay un alayo que te mueres que casi se para y de repente me entra todo picadito porque si un pie sola de repente en la milonga sería como... Epa! te vendría dando como tortazos por todas partes, ¿no? Si no conoces la música es casi imposible de averiguar, ¿no? Un bucle ese, bueno, ahí va. Un troilo, bueno, ahí lo vas pudiendo, ¿no? Pero es complicado igual. Tienes que tener un oído muy desarrollado y alguien que lo hace a nivel aficionado es muy complicado estar en eso porque aparte requiere de un manejo corporal para poderte meter en un adayo o para poder hacer una parte muy picada que yo entiendo que... Claro, para seguir un bucle ese no es lo mismo que seguir un darienzo Evidentemente Que más que darienzo te sigue a vos que vos a él Total, o sea, el darienzo está hecho para que puedas bailar, ¿no? Es esta época del boom del tango sería como el reggaetón de ahora todo el mundo escucha un reggaetón y sabe cómo bailarlo, ¿no? Ahora si me meten qué sé yo qué una música electrónica extraña así como más tribal de repente ya es como en una discoteca la gente se quedaría como diciendo ahora cómo bailo esto, ¿no? Pero el reggaetón todos sabemos Dale ¿Y con otros estilos te pasa lo mismo? ¿Que con el tango? ¿Sabes qué pasa? Pero es que tiene que ser cosa social porque si es Dentro de los bailes de salón, por ejemplo Supongo que también, ¿no? O sea, pasará lo mismo no puedes meter yo no soy una total desconocedora de esto, ¿no? Pero imagino que hay unas salsas más fáciles de bailar que otras y al final hay algunas que son más expresivas pero justamente porque hay expresividad suele haber dificultad a la hora de ejecutar, ¿no? Al final creo que hay una diferencia muy grande entre el tango de una milonga y el tango de un escenario de una exhibición muchas veces, ¿no? También depende de quien lo baile obviamente pero para mí, Teresa el tango de una milonga se trata de conectar y de compartir con otra persona no va hacia afuera va hacia adentro y esa comunicación entonces si metes mucha dificultad de fuera y en las dos personas que están en la pareja y esa habilidad física expresiva de movilidad se va a perder esa comunicación porque va a haber tanta dificultad de afuera que no vas a poder disfrutar en el adentro ¿no? En cambio en un escenario por supuesto tienes que mostrar algo de virtuosismo ¿no? porque si no no te metes ahí te quedas en la milonga y segundo para mí y no todo el mundo lo hace y yo soy consciente y no menosprecio lo otro pero para mí aparte de bailarina soy actriz entonces es como inevitable estar aparte de expresar algo de comunicar algo no tiene por qué ser una historia puede ser una emoción puede haber una imagen detrás no tiene por qué ser algo tan construido ¿no? pero sí que esté contando algo expresando algo con lo que bailo ¿no? entonces ahí te ayuda mucho que haya una música que sea realmente expresiva que sea variable ¿no? al tempo que no sea porque ahí es mucho más difícil contar algo ¿no? para mí ¿y cuál fue la la mayor dificultad que tuviste de pasar de todo lo que venías la danza española la danza contemporánea al tango? bailar con alguien os decía que al principio era la parte que más me gustó también es la parte que más me costó yo arrancaba y arrancaba ¿no? me entraba la y creo que nos pasa el 90% de las mujeres no estamos acostumbradas a que haya una persona enfrente que nos esté diciendo que tenemos que hacer ¿no? y al principio para mí era eso después me di cuenta de que es un diálogo que no siempre yo tengo que seguir ¿no? pero sobre todo al principio que tienes esa incapacidad de escuchar la marca que tienes enfrente tienes que bajar de un poco la euforia ¿no? a ese estado meditativo que digo yo que te obliga a estar en el momento presente y a no adelantar porque adelantarse es muy fácil ¿no? dices ah bueno me está marcando un 8 dale voy no pero ¿a qué tiempo me está marcando el 8? ¿cómo de intenso me está marcando el 8? no vale yo ya escuché que es un 8 ah voy a seguir con 8 porque ¿cuándo me está parando el 8? yo capaz no me enteré y hace media hora que quería parar el 8 y yo entré en bucle ¿no? entonces sí la capacidad de escuchar de bajar y de realmente pensar que no tengo ni idea de lo que viene después y que ese abismo es bello porque eso cuesta ¿no? cuando somos un poco freak controller ¿no? de quiero tenerlo todo controlado de repente ves que no controlas nada y que estás al momento y esto es como ok vamos a respirar ¿no? y es complicado creo que es algo compartido por el 99,9% de las followers ¿no? dando clase también me he dado cuenta ¿y cómo te fue en el primer viaje iniciático a Buenos Aires? muy bien la gallega que viene a bailar ¿cómo lo sentiste? puede ser una patada o un abrazo ¿no? a ver si mi primer viaje hubiera sido con 60 años habría sido muy distinto si bueno esto es así de triste pero es cierto de verdad esto es cierto no es meritorio lo que hablamos no no para nada por eso digo que siento que fue muy bien pero no tanto por mi parte mía de cómo fui yo y con qué actitud sino de la parte de mi edad y mi aspecto físico creo que es así de simple y de triste ¿no? y una asume lo que hay y dice ok esto va a ser así haga lo que haga no importa cómo yo me vista no importa qué actitud lleve entonces ya está vamos a entender lo que hay y a gestionarlo lo mejor posible y aprovecharlo también ¿no? una dice ya está está aquí no lo puedo evitar yo voy a manejarme pero voy a aprovecharlo también ¿no? obviamente sí así que sí muy fácil muy fácil no no chupé mucha silla ¿no? como diríamos no chupé mucho banquillo llegaba a la milonga y bailaba podía bailar mejor o peor ¿no? esto ya porque acá más o menos no es la misma magnitud ¿no? en una milonga de acá más o menos te da para ver y ya viste cuatro que por ahí que bailan bien el tal y en parte nos conocemos ¿no? entonces ya sabes con quién te guste con quién no por ahí viene alguien nuevo pero igual son tres personas nuevas que llegan a la noche ves cómo bailan en dos minutos ¿no? pero ahí era la bonoloto ¿no? nunca sabías lo que iba a pasar porque no te daba tiempo de chusmear capaz habías visto los tres que eran maestros y bailaban con las que conocían y esos eran inaccesibles ¿no? entonces era como bueno a la suerte después fui conociendo a gente entonces ya conocían a sus amigos me decían che mira esta es Teresa tal y entonces ya te abrían puertas ¿no? obviamente entonces sí muy lindo la verdad acabé reventada yo creo que bailaba como no sé diez horas al día ocho horas al día llegué con los pies o sea llegué sin pies menos mal que llegó la pandemia justo porque llegué a los diez días pandemia pero pero no no mal mal estaban reventados sí 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 ¿te costó como española ser aceptada en el mundo del tango? costó y cuesta costó y cuesta ¿por qué? les puede encantar como bailas bajas del escenario se escuchan hablar un ratito pero ¿sabes argentina? no soy española ah y ya te empieza y ya cambia cambia la gestualidad y dices mierda ¿qué pasó? o sea me acabas de ver bailar te encantó pero te enteraste de que soy española y de repente cambia la intención hacia ti la atención hacia ti es como guau se nota bueno tú debes de saber porque al lado tienes otra otra genia que también ha roto barreras o sea sí sí no no es muy bestia es muy bestia hay muchas veces que juega para bien guau guau jamás habría pensado que eres española qué tal qué genial bailas bien a pesar de ser española bailas como argentina y dices bueno bien para ser española bailas muy bien claro eso es increíble ¿no? sí sí total tal lado de como para ser mujer son muy inteligentes sí total total es tremendo es tremendo pero yo luego le doy la pensada ¿viste? y digo se nos da muy bien de este lado ver eso pero cuántas veces me ha pasado a mí y que a mí también me ha cambiado mucho la mirada de ver a un extranjero bailando flamenco y decir además se les nota mucho más generalmente ¿no? ves a un oriental bailando flamenco y dices eso le es obviamente sí y a lo mejor son unos genios ¿no? pero ya es como esa cosa de a ver hay otro hay otro prisma distinto no le miras de buenas primeras de a ver dale miras de primeras como de a ver dale este que hará ¿no? claro entonces me di cuenta de que es un poco hipócrita ¿no? esta cosa de porque a mí como española no se me reconoce en el mundo tanguero si yo en realidad desde el principio cada vez que veía alguien no español que bailaba flamenco había un prisma de juicio ¿no? también por lo que se nos ha enseñado ¿no? te crías en una escuela de danza española rodeada de españoles te vas a ver al teatro a Sara Varas o a que se yo ¿no? y son todo españoles a hierba hierba buena da igual ¿no? pero no voy a empezar a decir nombres porque entonces van a decir que las pobrecitas del resto ¿no? que alguna falta pero es otra cosa y pensaba en esto esto está bueno ¿no? porque de repente vos sos muy jovencita ves a Sara Varas hay una meta ahí atrás de eso ¿no? decís uy que bueno un día yo estar ahí un sueño con respecto a eso y aparece el tango y cambia eso ¿sabes qué pasa? o no lo cambia o seguís soñando con esa danza española con ese flamenco con esa situación pasa una cosa es que yo hacía danza española y es distinto que hacer flamenco es distinto claro claro yo hacía escuela bolera hacía palillos que llamamos ¿no? las castañuelas tenía una base de baile y después hacía flamenco pero no hacía flamenco visto desde esa perspectiva de un tablao flamenco la hacía desde una perspectiva académica ¿no? de te examinas de primero, segundo, tercero y es distinto para mí era más un poco la escuela del cuerpo y no tanto en soñar no me dio nunca por soñar en ser Sara Varas es que yo no sé si soy poco ambiciosa o si soy muy disfrutona del momento igual que ahora disfruto tremendamente del tango pero no digo ah, quisiera ser Juana Sepúlveda que sé yo ¿no? no a mí me encanta tener la ocasión de meterme en un teatro o de meterme en una milonga y mostrarte lo que me llena ¿no? en ese momento que quiero vivir de esto obvio que tengo la necesidad de ser la número uno no nunca la tuve porque me parece que ahí entra una cosa también como medio competitiva no sé lo mismo que me pasa con lo de ir a una competición de tango ¿por qué no vas a un mundial? no, ni en pedo o sea, a lo mejor un día del día de mañana lo hago y me tengo tragado mis palabras ¿no? pero pero es como no, ni en pedo me parece que se pierde la esencia de lo que yo quiero hacer con el tango ¿no? no es competir y ser mejor que el de al lado es alimentarme del de al lado es mostrarte lo que llevo dentro es expresar es crear es alimentarme ¿no? no pelearlo no me gusta esa parte peleona no sé supongo que por la educación que he recibido ¿cómo te llevas? porque viste que tenés expresiones como ni en pedo ah, sí y tenés cosas como argentinas como si estuvieras un poco infectada estoy reinfectada mira, reinfectada el virus es infalible aquí sería infectada dos veces estoy súper infectada estoy súper infectada diríamos aquí ¿no? claro ¿cómo te llevas con eso? con tu trupa española digamos con tu gente de aquí que de repente van viendo como te vas infectando creo que soy un poco bipolar soy un poco bipolar y vas logrando una doble nacimiento sensibilidad natural sí soy un poco bipolar porque se me pegan mucho tomo mate claro se me pegan mucho las expresiones y las cosas entonces es verdad que cuando estoy con españoles tiendo a quitar de manera inconsciente todo eso pero a veces sí me salen expresiones me dicen ¿qué? y digo bueno, ya sabes ahora dije ya sabes esto en español no se lo diría pero porque estoy rodeada de vosotros de ustedes no lo quieran es una ensalada terrible el caso es que como que automáticamente mi cabeza gestiona hablo más idiomas al final es casi como un poco de eso cuando de repente escucho un inglés automáticamente cambio el chip y me ha pasado a veces soy guía turística aparte de todo en la polifacética artística survival pero aparte me encanta la historia del arte el caso es que estoy con un grupo de ingleses y hablo con el de seguridad que hace en español y de repente les empiezo a hablar en español y digo ay perdón que estábamos en inglés y cambio o viceversa estoy en inglés y me habla un español y le contesto en inglés y digo ay perdón que está hablando en inglés acá pues es más o menos lo mismo para mí no deja de ser un acento y ciertas expresiones pero de manera inconsciente es como que empatizo con esa persona que tengo enfrente y medio me metizo modo supervivencia y cambió en algo la percepción de los demás desde que pasó la Teresa que viene a bailar tango a Teresa la bailarina costó hacer ese cambio de afuera costó mucho pero te ven distinta y dices no ahora no esta no la saco porque no es profesional pasó 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 mucho y me dicen y digo estás tonto digo sigo siendo Teresa o sea que baile en el escenario no quiere decir que no me pueda reír contigo en la milonga no es que me da vergüenza pero bueno o sea me conoces llevamos no sé cuántos años bailando en la milonga y de repente porque ves que estoy subida en escenarios te da reparo sacarme no soy la misma voy a desfrutar igual no me hace falta que me hagas 84 colgadas y 12 saltos mortales a mí me caminas lindo y musical ya está no necesito más más allá del baile ¿te gusta el tango? sí me gusta el tango sí pero esto lo descubrí después ¿no? a raíz del del tango baile llegué al tango música y dije epa acá hay mucho a explorar ¿no? y me metí pero en la vida me había puesto yo un tango más allá que podría haber escuchado un gardel de Riguán ¿no? sí pero transitorio que te llega lo que han escuchado todos los españoles de acá ¿no? yo era esa española hasta que empecé a bailar y dije mierda todo lo que había acá ¿no? pero es que es es normal creo es algo que no pertenece a esta cultura es como si no sé de repente es como el flamenco en Argentina o sea que puedes escuchar alguna cosa y después vas detrás y hay una cultura y como no conoce a Vicente Amigo y me dice y bueno no bueno en España también podría haber mucha gente que no lo conociera pero me fui a lo complicado pero sí ¿y qué te gusta escuchar? ¿de tango? sí claro no es lo mismo escuchar que bailar esa era la siguiente pregunta pero te me adelantaste aunque para mí está bastante ligado todo ¿no? pero es verdad que hay muchas cosas de Piazzolla que escucho y me encantan que no sé si las sabría bailar ¿no? de repente dices mierda te pones a pensarlo y dices pero sí escucho un poco de todo pero es verdad que cuando me pongo solo a escuchar suelo tender más a búsqueda de cosas nuevas extrañas ¿no? como quien diría de repente me pongo acuachi pero no sí en serio tiendo a buscar otras cosas que tengan otro otro olor ¿no? otro color otra textura distinta a la que está en la milonga ¿no? que es este tiempo fijo cero variable porque sí obviamente a veces escucho esto me pongo un Darienzo o me pongo un Agostino o qué sé yo y todo perfecto pero la tendencia si me apetece escuchar tango no digo ¡ay! me voy a poner un Darienzo no no suele ocurrir no nos vamos a engañar ¿no? ¡ay! me voy a poner un Piazzolla me voy a poner un Pugliese qué sé yo me voy a buscar un grupo extraño que recién alguien me mostró y voy a mirar cómo suenan ¿no? una orquesta nueva la tendencia va más hacia ahí nueva para mí capaz lleva 15 años funcionando yo no la conocía ¿no? pero ¿tenés cosas que te molesten del tango? ¿que me molesten? ¿baile o música? en general de su cultura ¿viste que uno a veces como extranjero se permite ver cosas que desde adentro muchas veces no se ven ¿no? y las tomas como algo normal ¿qué sé yo? gente que se come un cocido madridiño como alguien normal y de repente viene alguien de afuera y dice che, escúchame lo de los garbanzos ¿era necesario? no, sí ¿no? de repente para mí mucho esta cosa de lo que os contaba antes de estos patrones tan establecidos los estereotipos ya no solo estereotipos sino al decir tengo que ir a la milonga con mis zapatos de tango de taco es como de verdad cada vez que voy a una milonga me tengo que poner 8 centímetros de tacón 9 me da igual 5 pero tengo que llevar un tacón para poder ir a la milonga y que no digan esta no baila ¿really? se tendría que poder bailar con zapas obvio yo jamás bueno no digo jamás pero el 90% de las veces ensayo con zapatillas cuando ensayo sin tacón no me pongo tacones jamás yo tengo que ensayar ensayo con zapatillas cuando se acerca el vamos a mostrar esto dale me pongo tacos para que probemos todo con tacos y veamos que funciona igual pero yo destrozarme así los pies a diario bueno no sé ahora no estoy ensayando a diario pero sí ensayo y sí le meto entonces no puedo estar todos los días poniendo 9 centímetros de tacón a mi pie durante 3 horas de ensayo no es una tortura para el ser humano esto está super visto que esto para las mujeres es horroroso entonces esto me molesta mucho obvio que queda mucho más elegante pero es necesario que se nos vea tan tremenda mina constantemente no podemos ser tremenda bailarina con zapatillitas digo o tremenda mina con zapatillas también ¿no? sí total 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 tremenda zapatilla con mina nos llevan los zapatos ¿no? sí eso me molesta mucho eso y la y la vestimenta ¿no? o sea ¿por qué el tipo puede ir con vaqueros nadie le dice nada? bueno nosotros también pero está la cosa esta de tener y bueno y el tipo también con su traje si vas a una milonga un poquito más tal pipí cucú como dirían ¿no? pipí cucú claro ay ya de verdad tengo que irme con el vestidito que a veces me gusta y soy la primera que me apetece tanguearme y meterme mi tajo en la en la espalda y meterme mi no sé qué y todo ¿no? pero hay veces que no te apetece ¿y por qué tengo que meterme todo para ir a la milonga? me tengo que componer ¿no? como si fuera una ensalada tiquití para poder ir a la milonga y que no digan ah mira la profe como vino hoy muchas veces lo hago ¿no? pero ahora sos la profe ahora ya me da igual no es la bailarina esta que vino ¿qué buscan los alumnos? y los que están en la iniciación conocer un acercamiento los que no suelen buscar perfeccionar y suelen buscar ampliar ¿no? el lenguaje que tienen pero yo me di cuenta de que suelen buscar muchos firuletes muchas virguerías cuando en realidad lo que les está faltando es la conexión ¿no? que es de lo que hablaba desde el principio que pasa pero tanto al líder como a la follower porque a quien lleva le cuesta entender con cuánta intensidad hace falta cómo declara tiene que ser la marca esto cuesta entenderlo mucho puedes hacer muchas virguerías pero yo siempre decía ¿no? o sea hay que bailar cómodos esto no tiene que ser un rompeespaldas yo quiero salir de la milonga mejor de lo que entré y la realidad es que el 90% de las veces entras a la milonga y salís peor de lo que entraste no a nivel emocional pero sí a nivel físico ¿no? entonces no es lo que la gente te va a pedir cuando va a tu clase pero sí es lo que debieran de pedir desde mi punto de vista ¿no? como esa conexión se convierte en algo relajado fluido amoroso que sea un abrazo un abrazo acogedor un abrazo firme sí porque tiene que estar pero que no sea un rompeespaldas ni un rompepiernas ¿no? cuando sacas un gancho o una sacada y de repente estás reventando a la mina o viceversa la mina hace un gancho y te revolea o hace un voleo y te mueve todo el cuerpo ¿no? o sea vamos suave no hace falta tanta igual es una lotería ¿no? la conexión quiero decir te saca bailar uno que no conoces no sé qué obvio ¿y de repente el abrazo lo sentís bien o lo sentís y decís uy obvio pero hay unas bases que se pueden sentar me estoy sintiendo mal permiso sí sí me necesito me pisaron perdón me pisé yo el pie me tengo que sentar un ratito esta era la típica que hacías al principio cuando no no sabías cómo gestionar pero es que sí hay dos partes en la conexión para mí hay una parte que es la base y que es la de escuela y hay una parte que es la piel y eso no vas a poder hacer nada y la energía como te pasa cuando conoces a alguien en la calle no te vas a llevar bien con todo el mundo bailando tres cuartos de lo mismo yo siempre digo que esto es como muy o sea a nivel psicológico si un psicólogo entrase en una milonga fliparía y muchos lo hacen y dicen es que joder bailas con alguien perdón he dicho una palabrota bailas con alguien bailas con alguien y sabes perfectamente cómo es esa persona en su vida perfectamente yo al principio alucinaba te sentabas con alguien no te sentabas te parabas con alguien abrazabas te daba de tres pasos y decías dios que controlador es esta persona o mira esta persona es re insegura o todo lo contrario es que se cree el dios del mundo puede ser la vidente del tango sí ¿no? de que veo mi bolita mágica pero es que bailamos como somos creo en el 90% de los casos ¿no? o bailan nuestras inseguridades también que es parte de lo que somos evidentemente a ver ¿cómo es eso? sí cuando tienes una inseguridad se va al tango igual cuando tienes una manera de ser se va al tango igual una persona que es re tranquila va a bailar los tangos re tranquilos una persona que es un terremoto va a bailar así ¿no? una persona que es muy insegura vas a notar enseguida con saludando entre dos cosas una persona que es re segura también lo notas vas aprendiendo después a camuflar ¿no? pero cuando empiezas a bailar no hay máscara posible no existe ¿no? ¿y en las otras danzas pasa lo mismo? no tanto porque en las otras danzas no estás compartiendo con alguien y ahí te deja mucho más expuesto ¿no? te deja desnudo estás abrazando a alguien no hay lugar a generar una máscara en medio estás comunicando desde tu cuerpo pegado no estoy a distancia no estoy a distancia y me da para cambiarte el movimiento y la expresión gestual yo no te estoy viendo la cara yo te estoy sintiendo tu energía estoy sintiendo el latido de tu corazón ¿no? o sea no me puedes engañar es mucho más complicado después después obvio claro vas aprendiendo a tener la seguridad en el tango que no tienes afuera ¿no? capaz pero cuando estás empezando a bailar no eres un bebé en pañales o sea la máscara es imposible meterla ahí incluso si tratas de meter la máscara se te ve a 12 kilómetros de distancia ¿no? estoy viendo la máscara que estás metiendo porque me estás diciendo así y de repente me estás abrazando y es todo lo contrario y dices no funciona amigo no o sea acá no no funciona sí no eso es tremendamente bello es otra de las cosas que me trajeron un montón ¿no? y yo decía que increíble o sea no voy a conocer a alguien mira vamos a bailar un tango para en vez de irnos a una cafetería a tomar un café bailarte un tango conmigo ¿no? deberíamos de empezar a hacer esto más es el tester ¿no? el tester total total a ver cómo sos ¿cómo eres de generoso o de no? ¿cómo eres de alegre o de no? si no no te da te da un montón de de información de una persona si comió ajo bueno bueno eso ya ya si tiene un problema con la glándula de la transpiración no no esto ya es otra historia esto ya yo he visto unos que van con toallas y todos secándose los que transpiran y digo pobre las chicas yo no sé bueno pero mira yo si soy chica viene ese a sacarme le digo no ¿sabes qué pasa? yo para bien o para mal dése cuenta que no crecí bailando moviéndome y rodeada de sudor yo afortunadamente soy una persona que suda poco pero yo recuerdo de estar en clase de contemporáneo y el profesor de hecho hay sudores lindos una gota así cuando estaba yo en una cargada boca abajo y una gota al lado de la boca y yo se raba bien la boca te ves ¿no? o de agarrarte y resbalarte entonces el sudor lo tengo conocido es mi amigo de toda la vida veo sudor si es sudor limpio no me importa claro ahora si me acerco al tipo sudado y huele ahí ya amigo tenemos un problema y los hay que claro los hay que porque no es lo mismo sudor de recién duchado que sudor acumulado de tres días claro claro de camisa que está dura acá abajo ahí está cuando ponés la camisa ni siquiera de pies rolar claro claro cartón no no hay gente es fuerte ¿no? sí sí hay gente y encima y después están los maestros ¿no? los maestros de la pista ¿no? sí bueno bueno el que se las sabe todas bueno eso también ¿no? tremendo te da un poquito de bronca bueno es increíble porque claro hay gente que no me conoce pero da ganas de matar ahí no 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 pero es que me han pasado cosas de decir es que esto es o sea para publicar ¿no? de vas a una bilonga donde nadie te conoce o qué sé yo o vas ya lleva una temporada sin ir y de repente viste que a la cabeza se mueve un poco el ambiente vino gente de fuera no te conoce me pongo a bailar con un tipo y yo estoy diciendo estoy re incómoda qué sé yo me estaba haciendo no me acuerdo ¿no? con la mano o el abrazo entonces me estaba marcando cosas que a propósito no estaba haciendo porque digo no me quiero matar no te voy a hacer una colgada porque nos vamos a caer los dos y de repente me paran y me dicen no mira es que para hacer esto tienes que poner la cadera claro te empieza a dar la clase ahí y digo ah sí gracias claro yo no digo nada yo ¿para qué? voy a decir ah sí gracias tal claro qué pasó me veo bailar después no me acuerdo con quién bailé y se me acerca y me dice oye lo siento que me han dicho que eres profesora digo no no da igual digo está todo bien pero yo no lo hago con la gente cuando bailo ¿por qué lo tienes que hacer tú? a mí que me digas cuatro cosas me da igual porque si me van a traer por un oído me vas a ir por el otro ya sabré yo lo que tengo que hacer o cómo o ya acudiré a quien sí creo que tengo que acudir cuando veo que tengo un problema ¿no? para decirle si me está pasando esto mira a ver vamos a probar a ver qué porque no sé qué me pasa ¿no? pues lo digo a un colega a un profesor porque yo soy de las que opina que nunca terminas de aprender ¿no? entonces yo sigo yendo a clases y seguiré yendo espero hasta que me muera ¿no? pero pero voy a ir a una fuente fiable no voy a ir a un tipo que solamente por cómo me agarraste ya sé que que no da yo te iba a preguntar ¿te seguís formando? sí ¿qué haces para seguir formándote? y cada vez que tengo ocasión y tiempo y dinero todo junto me voy a toda clase que puedo ya sea sola con pareja o lo que sea me estuve bueno ahora hace un ratito que no porque llevo una temporada de mucho laburo entre tango teatro y de visitas guiadas pero la última que he recibido así heavy ha sido en noviembre pasado estuve con Chicho y Juana no tenía con quién hacer y me enchufaron a un italiano maravilloso muy buen tipo y ahí me estuve haciendo todas las clases unas cuantitas cuantitas horas de Chicho y Juana que va muy bien para reexplorarte y darte cuenta de los vicios que estás teniendo y abrirte puertas nuevas y decir mira que estoy siempre con esta y qué pasó con el otro lado que ya lo sabemos pero hay muchas veces que entras en el laburo y de repente se te olvida que tienes dos lados que tienes frente y espalda que somos dos personas en comunicación y que los dos tenemos dos lados y todo se puede combinar entonces te hace repensarte un poquito y bueno y con Pepa Palazón siempre estoy ahí al quite porque la parte de la musicalidad a mí me encanta como buena bailadora supongo que eso viene mucho de ahí de la parte rítmica a mí me parece un imprescindible que también es otra de las grandes carencias que creo que hay en el tango y que es muy necesario muy porque tú vas a una milonga y del tan 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 no sale nadie y dices bueno todos sabemos caminar ¿no? el tiempo básico lo tenemos todos pero ahora viste que hay veces que la música hace cosas distintas y está bien y que hace pausas no puedes seguir bailando la música paró no hay base rítmica ¿qué estás bailando? no cortala ¿no? y eso no existe acá muchas veces hay muchas personas que sí ¿no? pero pero no se dedica tiempo a eso en las clases generalmente y se debiera porque creo que debería ser una de las primeras cosas ¿no? que te enseñen a escuchar lo que estás bailando si no baila en silencio y ahí hay un punto escuchaste tango te gustó el tango te gustó bailarlo después descubriste el tango como música ¿pudiste absorber la cultura del tango? ¿qué es absorber la cultura del tango? vamos a estar por ahí el tango tiene tener un novio argentino uruguayo no estoy lejos ¿no? no vale con un uruguayo tiene que ser así del río de la plata no digo el tango y todo lo o sea muchísima de las letras de todo lo que tiene atrás tiene un un bagaje obvio de de ciudad de de muchísima cultura detrás que no solamente digo ni cantarlo ni bailarlo tiene tiene mucho detrás no por ahí mucho lo pudiste aprender en estando en Buenos Aires sí tiene muchas cosas que supongo que se me van a escapar siempre ¿no? yo no he crecido escuchando tango y hay muchos tangos que hablan de esto que tienen esto ¿no? a lo mejor no hablan pero está implícito yo eso no lo voy a tener nunca y también uno tiene que ser consciente de que cosas no va a tener nunca y está bien pero igual mi mirada fresca da otra cosa que aquel que lo lleva escuchando desde niño no tiene ¿no? si asimilé creo que he asimilado mucho ¿no? creo que he entendido muchas cosas que capaz al principio no entendía ¿no? al principio agarraba una letra y yo decía porteño y bailarín y decía ¿qué carajos es esto? no sabía ni que era un porteño y ahora sé perfectamente ¿no? y sé perfectamente cuando hablamos de un porteño de qué hablamos ¿no? ahora ya no me hace falta esta info ya la tengo en esta data ¿no? asimilé mucho asimilé ¿qué me faltará? me faltará toda la vida ¿no? supongo pero a mí a cualquiera supongo incluso en un argentino va a haber cosas que se le van a escapar toda la vida yo soy de estas que opina ¿no? que nunca terminamos de aprender ya sea en la danza ya sea en la vida ya sea en todo ¿no? estamos constantemente reaprendiéndonos reciclándonos y reaprendiendo el entorno en el que vivimos ¿no? entonces siempre y cuando haya vida supongo que va a haber aprendizaje la vida es eso al final ¿no? entonces igual en la vida que en la danza para mí Teresa Yaldi muchísimas gracias a vosotros por habernos acompañado hoy aquí en la usina del tango un placerazo un placer muchas gracias a vosotros gracias de venir chao nosotros nos vamos a reencontrar en la próxima emisión de la usina del tango nos vemos chao 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 ¡Gracias!